Muy buenas comunidad youtube de Carecross en la cámara Tienes un nuevo video, un nuevo vlog en este caso Ya no es solo un deck profile Si chicos, porque por temas de tiempo No pude haberles traído lo que quería Como semana temática, etc, etc, etc Así que perdonenme por favor Pero el tiempo universidad El tiempo libre es distinto a muchas personas Pero bueno, el tema de hoy día es un tema bastante particular Ya lo están viendo en el nombre Es el Yu-Gi-Oh Es un juego de suerte, dinero, habilidad ¿Qué es? Bueno, esto siempre sale a la luz del día Y siempre sale el debate, no importa los tiempos No importa cuándo esté Desde el inicio del juego siempre ha estado Y yo vengo a darle mi opinión Ustedes también pueden opinar en la casilla de comentarios Pero, les tengo que decir algo No se peleen por favor Ya ha pasado que se pelean en los comentarios Así que sin más por ámbulo Comencemos con el video Muy bien chicos, vamos a partir Y tenemos tres factores Tenemos la suerte Que básicamente Que tanta raja tienes en un duelo Porque si hay gente que tiene mucha raja Algunos días y hay alguna gente que No, ya También tenemos lo que es el factor del dinero El dinero básicamente es nuestro facilitador Lo que nos permite conseguir las cartas Tenemos estos dineritos Los tiramos a la mesa y nos dan nuestras cartas Y luego tenemos lo que es la estrategia La habilidad Que básicamente es Cómo armar nuestros mazos Cuándo tirar las Veilers Cuándo tirar los Maxi Cuándo activar una Vanity Cuándo activar las cartas que necesitan Etcétera, etcétera, etcétera O sea, bastantes factores Que se basan en la experiencia Y yo voy a dejar la suerte de un lado Porque la suerte es un factor externo A una persona Es un factor que ya Es probabilidad Es probabilidad de que te salga siempre la mano buena Etcétera, etcétera, etcétera Pero Tenemos siempre el problema Entre el dinero y la habilidad Y yo les tengo que ser bastante claro chicos Yo, personalmente El dinero es un factor importante Pero no más importante Que nuestra habilidad de jugador Porque las cartas no se juegan solas Tenemos pegadas Algunos tienen pegadas Esa idea de que el dinero hace al jugador No Las cartas las toma una persona Las lee una persona Pienso los combos Se equivoca Hay mazos que son muy susceptibles a un error O sea, en Metal Force Tiras mal una escala Tiras mal la destrucción de escalas Si no te das cuenta que tienes escalas Perdiste El Blue Ice Si te gastas tus recursos Tan, tan rápido Y no tienes como recuperarlos Perdiste Tú tienes que pensar Tienes que saber Cuando jugar tus cartas Ya hay gente que te puede ayudar Te puede dar consejos Pero hay algo que no vas a ganar Con consejos Y con cosas así Que es la experiencia de juego La experiencia de juego en un torneo Llegar a una final Es bastante presionante Porque tú si llegas a la final Claramente quieres ganarla Y eso se define En tu habilidad de jugador Si no tienes la habilidad La experiencia Para jugar una final Por ejemplo Te dan a comer vivo Y vas a perder Por ejemplo ¿Ya? Si no sabes Cuando tirar una Baylor O un Maxi Que me ha pasado Que no he tirado bien una Baylor He perdido Y yo jugué a Dragopals Que era un mazo caro Tiré mal una Baylor Y perdí Eso demuestra Que no tengo tanta habilidad De jugador También hay forma De tirar un Maxi Y si tu oponente Se sigue jugando No También está Como tirar una Vanity Cuando tirar No sé El 101 en su época Cuando tirar el Castel Cuando tirar el Exiton En su tiempo Claramente Pero también hay que conseguir Esas cartas Pero el factor dinero Lo puede disminuir De alguna forma ¿Y cómo? Yo pido prestado Siempre voy a pedir prestado Siempre va a faltar Una que otra carta Que no me consigue en su tiempo O en realidad no tengo dinero Porque también tengo una vida Tengo que gastar dinero En comida En movilización Y en salir Porque también me gusta salir ¿Ya? Y tengo un trabajo normal Uno tan mal remunerado Pero No me pagan siempre El hecho es que yo tengo Un factor dinero Bastante Bastante agotado Intento disminuirlo Lo más posible Pediendo prestado Si me preguntan ¿Qué cartas en mi mazo Son prestados? Son Un pote extra Que es prestado Un monolito Es prestado Y puedo seguir Con una larga lista Como ven Yo disminuyo El factor dinero Para intentar mejorar Mi habilidad Y mi estrategia Y mi El factor importante Y no entiendo Por qué la gente No intenta hacer eso Ya está bien Si tienes el dinero De conseguir tus cartas Bacán No está mal Cómpralas Úsalas Y bien Así vas a No vas a tener Que pedir prestado Y va a ganar ¿Ya? Pero si tienes el dinero Y no tienes la habilidad Mejor intenta practicar antes Y por favor No digas que el dinero Es lo más importante Porque tú Esta persona Que tú tienes dinero Y que te compre Las cartas caras La estás mascando Yo tengo amigos Amigos de amigos Que por ejemplo Las mismas condiciones En el mismo mazo Y uno salió mejor Que el otro En la YC de México ¿Por qué? Porque tal vez el otro Tenía mejor habilidad Y el otro no Se equivocó En algunas jugadas Y si te equivocas en jugadas No es porque seas malo Es porque te falta entrenar Y la falta de habilidad Que tienes para ese momento Ya esa falta de habilidad Se puede disminuir Gracias a la práctica Y si este video No está durando mucho Pero es que Es una opinión Bastante bastante concentrada El dinero y la habilidad Si Van de la mano Van unidos Van juntitos Por un paseo en la pradera Pero la estrategia La habilidad Lidera el camino Lidera el dinero Porque el dinero Es un facilitador Si tienes un mejor trabajo Vas a tener más Dinero Pero si no tienes Un buen trabajo Tal vez puedas pedir prestado Nadie te detiene A jugar prestado Las cartas no serán tuyas Da lo mismo Porque vas a seguir siendo tú Tú no se estás jugando No él ¿Ya? Así que como oraleja Por favor chicos No digan que el dinero Es lo más importante Sabemos que el dinero Importa Sí Pero no es lo más importante Para un jugador Puede ser El más rico del mundo Y más carla siempre Así que chicos Hasta aquí el video Recuerden comentar Y suscribirse Y por favor Denle like a este video Si es que este video No dura mucho Porque en realidad La opinión sobre este tema No es tan grande Es una opinión bastante Bastante fácil Dependiendo de cada persona Y yo quería dar esta opinión Para que la gente Supiera Qué es lo que opino De este tema Este tema fue elegido A las dos personas Que están saliendo en pantalla Aquí están sus dos comentarios Muchas gracias por comentar Mi post Ojalá les guste Que salgan en la pantalla Uno fue el que dio la idea El otro fue el que criticó Porque decía eso Así que gracias a estos dos Logré hacer esto Pero Pero También comenté También Gente comentó En lo que era el post De que ya Quería saber la opinión De las personas Quería saber Qué tipo de personas Tenía Como agregados Y tengo que también Mandarle saludos Claramente tengo que Mandarle saludos Le mando un saludo A Jimmy Tittle Que es Kenta Un jugador de los que es de Viña A Ricardo Arce A Pablo Dimleto Que dijo Solabilidad Hablida del juego Y cómo cagarse A los que hablan chicos O sea Cómo estafar a los niños chicos Chicos No estafen a los niños chicos Por favor Ya Después le dan una mala impresión A Joel Zamora Que dijo que le diera Un saludo A lo que es su tienda No acuerdo el nombre de la tienda Perdóneme No estoy viendo ese post Estoy viendo el otro A Felipe Iván Andrés Astroza Que ya saben que salió acá A Eduardo Armonía A Luis Carlos BC A Mariale A Carlos Andrantino Pai A Alejandro Brito Que dijo que tenías que estar Tocado por Dios Para poder ganar un torneo O sea El factor suerte Vale Es bastante importante A Donis Pérez José Graf Chander Héctor Concha A Hase A Jacobo Gómez A Max Morales A Elric Winkler De Vision Gaming Chicos Vayan a su canal Suscríbanse por favor Tengo más gente Ahora en el raponce Alex y Gerardo Que es el amigo de México Que les estaba hablando Que su amigo Le fue peor que a él Y tenía las mismas posibilidades A Vicente Verdugo A Jason Sanmiguel Alias Antonio Sanmiguel A Jesús Campos A Matías Alvarado Alian Lai Rocco A eso es todo Les mando un saludo Muy cordial De mi parte Y ojalá les haya gustado Como ya dije Comenten Suscríbanse Den su opinión Por favor no se peleen En los comentarios Eso ha sido todo Gracias por eso Y mis suscriptores Chicos Por si se me olvidaba Adiós No se peleen No se peleen No se peleen Gracias por ver el video.